creed en sus profetas sábado 4 de septiembre 2021 romanos 12 el sacrificio agradable a dios así que hermanos les ruego por las misericordias de dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a dios que es el culto racional de ustedes no se conformen a este mundo más bien transformense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de dios buena agradable y perfecta digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros pero todos los miembros no tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en cristo pero todos somos miembros los unos de los otros de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida si es de profecía úsese conforme a la medida de la fe si es de servicio en servir el que enseña úselo en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que comparte con liberalidad el que preside con diligencia y el que hace misericordia con alegría consejos para la vida cristiana el amor sea sin fingimiento aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno amándose los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros no siendo perezosos en lo que requiere diligencia siendo ardientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza pacientes en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendigan a los que les persiguen bendigan y no maldigan gócense con los que se gozan lloren con los que lloran tengan un mismo sentir los unos por los otros no siendo altivos sino acomodándose a los humildes no sean sabios en su propia opinión no paguen a nadie mal por mal procuren lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de ustedes tengan paz con todos los hombres amados no se vengan ustedes mismos sino dejen lugar a la ira de dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el señor más bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber pues haciendo esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza no seas vencido por el mal sino vence el mal con el bien la oración capítulo 22 la oración por los enfermos después de haber orado fervientemente por el enfermo entonces que debo yo desistir en hacer todo lo posible por su recuperación no sino que trabajo con más esmero aún con mucha oración para que el señor pueda bendecir los medios que sus propias manos han provisto que él dé sabiduría santificada para colaborar con él en la recuperación del enfermo el tratamiento médico junto con la oración por sanidad los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance hacer uso de los agentes curativos que dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe no lo es tampoco el cooperar con dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales cuando hemos orado por la curación del enfermo podemos trabajar con energía tanto mayor dando gracias a dios por el privilegio de cooperar con él y pidiéndole que bendiga los medios de la curación que él mismo dispuso confiar en dios sea cual fuera el desenlace del caso cuando hayamos orado por el restablecimiento del enfermo no perdamos la fe en dios cualquiera que sea el desenlace del caso si tenemos que presenciar el fallecimiento apuremos el amargo cáliz recordando que la mano de un padre nos lo acerca a los labios pero si el enfermo recobra la salud no debe olvidar que al ser objeto de la gracia curativa contrajo nueva la obligación para con el creador